¡Ay! ¡Ay! ¡Pasa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y vos! ¡Y vos llevas dos días sin ir al trabajo! ¿Qué te pasa? ¡Lore! ¡Las tetas! ¡Y vos! ¿Cómo que las tetas? Si tú lo que tienes bien pesado son los pies ¿qué te pasó? ¡Lore! Cada vez que me quito estos ajustadores estas tetas las hacen así para abajo ¡pam! ¡Ahí me caen los pies como si me voy a morar! ¡Ay! ¡Pues la segunda vez que me quito! ¡Pues la segunda vez que me quito! ¡No! No, no, espera digo eso. Lo vamos a resolver ahora mismo. ¡Muy bien! Muy bien, mi amor! ¡My Comité Solver es la Química Número 1 de la Nación! ¡Espérate! 39636 30526 49636